Aquí tenemos que estar todos unidos, la comunidad, la alcaldía, los organismos de seguridad, estamos entre todos enfrentando la criminalidad, no queremos más ningún tipo de organización dedicada a la comisión de delitos, ni venta de drogas, ni homicidios, ni hurtos, ni nada que tenga que ver alrededor de la comisión de delitos, necesitamos entre todos trabajar de la mano, por eso rechazamos este tipo de videos que solamente pretende generar zozobra con mentiras y con amenazas, a líderes sociales, en acusaciones sin ningún tipo de fundamento. Hoy son más de 600 capturas que se han hecho por parte de la Policía Nacional en Barranca Bermeja, entre ellas los cabecillas de una de las organizaciones dedicadas al microtráfico y al sicariato en nuestra ciudad. Pero además de eso, tenemos a la Unipol trabajando, un organismo especializado en la Policía Nacional que le solicita al director que la tengamos en nuestra Barranca Bermeja. Trabajamos de la mano con la comunidad a través de sistemas de recompensas, uniéndonos también, fortaleciendo el sistema de seguridad de cámaras de vigilancia y todas las ayudas técnicas y los requerimientos que tengan los organismos de seguridad para enfrentarlos. No cederemos ni ante la zozobra, mentiras, ni ante estos videos que pretenden solamente generar dudas en la comunidad. Vamos a seguirlos capturando y llevarlos a los estrados judiciales para que respondan por los delitos cometidos. Vamos a desarticular todas las bandas criminales que pretenden operar en Barranca Bermeja. Juntos con la comunidad, los organismos de seguridad, haremos cumplir la ley en Barranca Bermeja, pero algo muy importante y es que tengamos la confianza en que nuestras autoridades están trabajando siempre en estricto cumplimiento de la ley.